Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de las mejores lecturas del año, el video que todo mundo estaba esperando para hacerlo y que además les ayuda a ustedes a saber qué libros les puede gustar a ustedes dependiendo su gusto y su criterio, como dicen gustos colores. Ahora, si sale un libro aquí y a ustedes no les gustó, déjenme en la cajita de los comentarios por qué, que justamente eso es lo que trato de hacer, alentarlos a que me expliquen, debatamos y demos nuestras opiniones. Así que pues comencemos. Comenzamos con una de las historias que me hicieron llorar con ese final, que me entretuvieron hasta más no poder y que vi su versión cinematográfica y es muy fiel a su libro. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a O. Thomas de Dean Kuntz. Esta novela de verdad les va a dejar un corazón, pero lleno, lleno, cargado de tanta tristeza por todo el final que les va a causar. El final es muy bello, el final es bello pero a la vez muy triste. O. Thomas es un personaje tan icónico del gran escritor Dean Kuntz y que les recomiendo fielmente o fervientemente leer. Así que si ustedes quieren leer algo de este gran escritor Dean Kuntz, esta es una joya de este hombre. Así que por favor vayan y leanlo. Número 2. La habitación secreta de R. L. Stein. Una historia que me dejó con los pelos parados. No lo solté este libro. En cada página estaba gagging, gagging. O sea, de que no podía, no podía. Estaba de que en suspenso muy constante, la sangre, la violencia, todo lo que nos presenta R. L. Stein no se compara con escalofríos. Obviamente escalofríos es para niños, pero en este libro el terror es 100% puro. No vas a aguantar, o bueno, tal vez, pero a este libro me dejó con un aire tan fresco de algo que no había leído y que necesitaba leer. Este es de la colección La Calle del Terror, así que si llegan a encontrar alguno son garantía pura de que son buenísimos. Así que no duden en comprar este. Y si ven este, se los recomiendo bastante. Número 8. Gel Azul de Bernardo Fernández. Beffy tuvo que estar aquí. Beffy es un gran escritor de Cyberpunk. Y en esta novela me demostró muy, muy bien que él sabe escribirse en esta ficción. Si ustedes quieren leer una historia de Cyberpunk que se ambiente en la Ciudad de México, este es recomendadísimo por mí. Así que por favor, léanselo. Gran lectura, grandes temas y una tecnología que no se les va a olvidar y una historia que también no se les va a olvidar nunca. Número 7. Desesperación de Stephen King. Una novela que me mantuvo en tensión constante. Me asustó, me dejó incluso escenas de repulsión. Y que este villano que se encuentra aquí no lo van a olvidar. Tak es un villano que me dejó perplejo. Me estuvo dando todo lo que necesitaba. Sangre, violencia. Y este hombre no tiene perdón de Dios verdaderamente. Este villano no deja en paz a nuestros pobres protagonistas. Y pues aquí les tengo, pues igual, es de mis favoritos hasta ahora de Stephen King por esta gran historia que me dejó. Siempre me dejaba en tensión y me dejaba muy pegado a las páginas. Hubo momentos en que la historia se llevó a pausar pero ya después, pum, voló. Así que por favor, se los recomiendo bastante. Una gran novela de Stephen King. 6. Otra vez se realiza en escalofríos con sonreo y muerte. Una cámara asesina. ¿Qué esperaban? ¿Un monstruo? ¿La mancha voraz? ¿Un cocodrilo? ¿Un hombre lobo? No, una cámara te puede causar miedo. Y alguien que se dedique a comunicación como yo van a decir que sí es tenebrosa una cámara de esta magnitud. Porque imagínense que una cámara pueda predecir tu muerte o incluso algo peor. Esto es 100% terror y me encantó bastante. Creo que es el libro que hasta ahorita me ha asustado más de R. L. Stein. No sé qué vaya a pasar si llego a leer más todavía. Número 5. Y me estoy refiriendo a una novela que me dejó muy perplejo. Tiene un universo tan bien construido. Una cosa bárbara, de verdad. Bárbara, bárbara. Que no dejé de leer. Y que también es muy importante que ustedes lean si son amantes de la ciencia ficción. Porque ha ganado todos los premios habidos y por haber de la ciencia ficción. Y me estoy refiriendo a Justicia Auxiliar de Anne Leckie. Una historia que les va a dejar un sabor de boca tan bueno. Les va a gustar bastante si ya han leído Dune. Porque es muy parecido. Entre comillas obviamente no van a encontrar Arrakis, pero sí van a encontrar una historia original y bellísima. Una historia que de verdad se la deja de todas las historias de ciencia ficción convencionales. Que ya muchos están empezando a cansar. Así que por favor vayan y consigan Justicia Auxiliar de Anne Leckie. Número 4. Survivor Song de Paul Tremblay. Sí, esta historia les va a dejar un gran sabor de boca también. Se ambienta casi casi como lo del COVID. Pero tiene un virus, una infección tan devastadora y tan mortal que este gran escritor de terror no se va a tentar el corazón con sus personajes. Vas a llorar, vas a vivir, vas a desesperarte porque sigan con vida. Vas a estar así prensado. No lo vas a soltar. Yo no solté este libro. Lo acabé. Sí, mira, si no tuviera ahorita tareas en casa me lo hubiera acabado incluso en un día. Pero este libro me lo acabé en dos días. Estuvo tan bueno que no lo solté. Así que por favor. Survivor Song de Paul Tremblay. Se volvió el número 4 en mejores lecturas. Paul Tremblay obviamente tenía que estar. Número 3. Aquí se va a atacar a alguien que se llama Lectores Constantes verdaderamente. Me estoy refiriendo a Rebeca de Daphne de Murier. Se convertía en mi mejor lectura. Es el tercer lugar obviamente. No le va a ganar a novelas que vienen a continuación. Pero es una gran historia gótica. La me. Si quieren saber más de esta novela en las cajitas les dejo todos los datos de la reseña que le hice. Y para que lo chequen porque de verdad van a amar esta gran historia y que se van a sentir muy aterrados en ciertas partes. Número 2. Mi sesgo personal. Dune de Frank Hebert siempre va a estar en un top de mejores lecturas cada vez que la lea. Y aquí no es la excepción. Dune es una gran historia que nunca voy a olvidar. La amé. Estuve llorando, viviéndola, prensado. No dejé el libro. Me la acabé casi en menos de una semana. Y eso que mucha gente se tardó en leer esta historia. Así que por favor. Si no han visto la adaptación cinematográfica véanselo también que puede ayudarlos un poco a entender el universo. Pero no se compara nada con el libro. Y el libro también hay reseña. Si la quieren ir a checar está por acá. Y varios videos que hice de Dune. Así que por favor vayan y chéquenlo. Y se convierte en el segundo lugar de mi mejor lectura. Y número uno. ¿Quién ganó? Esa es la cuestión. Hay una novela que leí que me dejó perplejísimo. Quedé, permanecí, todas las pronombres y todas las cosas que quieran decir LGBTs. Porque verdaderamente esta novela fue capaz de destruir en primer puesto a Dune. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A el problema de los tres cuerpos de Xi Xinliu. Este maestro de la ciencia ficción contemporánea. Que miren, hasta tiene más post-its que Dune. Fíjense. Esta historia no la voy a hacer reseña muy próximamente. Pero la tendrán. Tranquilos. Espérenme un tantito. Pero nada más les puedo adelantar que se convirtió en una gran historia que voy a recomendar siempre. Y que hasta ahora, como yo, el especialista de la ciencia ficción, les voy a decir que si quieren leerse a Xi Xinliu, aguas. Porque no lo van a aguantar. Es la ciencia ficción dura y especulativa. Muy buena. Me encantó. No dejé este libro. Es una historia de invasión alienígena muy diferente a las demás. Muy diferente a Hebert George Wells con la Guerra de los Mundos. Y muy diferente a muchas historias más que han surgido de invasiones alienígenas que verdaderamente este libro lo van a disfrutar al 100%. Ya lo reeditaron. Vayan a comprarlo. Esta historia es una joya. Por favor, vayan a comprarlo. Ustedes van a sentirse una gozadera al momento de leer esto. Y los que aman la ciencia ficción, si no han leído a Xi Xinliu, no sé qué fregados están haciendo. Es de ley que se lo vayan a leer. Así que por favor, léanlo ya. Es una gran historia y gana como mejor lectura en el canal. Muchas gracias por acompañarme y espero les haya gustado el top. Mi nombre es Sharil Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este video. Y bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!